F.B.I. ¡Opera! F.B.I. ¡Opera! Para decirte la verdad, a mi me encantó el nuevo micrófono, es decir, el Blue Yeti este Hace que mi voz se oiga super, super clarita Y... nada, quiero agradecerle a la compañía que hizo el Blue Yeti No sé cómo se llaman, creo que se llaman Blue Blue, te lo agradezco muchísimo Lo único que no sé es por qué hay tantos dislikes, a lo mejor por el clickbait que hice Que fue más grande que... trompa de un elefante Y a ver, a los que le enojó que le haya hecho el clickbait, es la única manera de crecer últimamente en YouTube Vamos, que... si no hago el clickbait... estoy haciendo todo esto por gusto, ¿no? Aunque bueno, quiero decir que últimamente estoy recibiendo un montón de apoyo Y lo agradezco muchísimo, voy a aterrizar en esta cartuchita y destrozar a 200 gente Pero no creo que nadie se haya enojado conmigo por haber hecho el título y no haber sido lo que dice el título, pero es como... Estás más jodido... Voy a coger 50 hasta que hay aquí y me lo voy a tomar Porque vi que había un tipo tirando granaditas y yo no me meto con las granaditas Así que nada, si te gusta como de la manera que edito mis videos O lo bueno que soy en Fortnite, me agradecería... te lo agradecería muchísimo si te suscribieras o le dieras un buen like al video Si haces las dos, sos un puto crack, te lo juro ¿Qué? He sido matado por... The Declanator33 ¿No suena como un arma nuclear? Ese tipo suena como un puto misil, te lo juro ¿Vos aterrizar en este lugar? Ya que no estoy jugando tan bien hoy Voy a venir aquí, que es un buen lugar de por sí ¿Ves que digo que si hay buen loot? Voy a coger esto ¡Hola! Que te proteja, estoy tranquilo ¿Qué vamos a hacer en este hermoso día, crack? Vamos a hacer diferentes cosas Vamos a hacer diferentes cosas No te ves con el globo, no 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 Lo siento ¿En serio este es otro noobie? Me voy a esconder aquí Fuck No 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 ni los diamantes con su aroqui tú no da miedo tú no asustas my wassok si me tocaba con ese cartucho estaba jodido no estoy seguro pero creo que acabo de ir a alguien aquí si definitivamente es aquí crack la única manera de llegar sin que me coja bueno es que me va a coger la zona creo de todas maneras pero tengo que subirme aquí para saltar este tipo acaba de coger un rift ahí así que lo que voy a hacer es esto como que me da tiempo y si vi que había un 50 ahí pero no iba para coger 50 delante de zombies y arriesgar que se me fuera la grieta así que tranquilo que a donde vas creo y 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 a ver si es uno eh al parecer los zombies no lo están dejando vivir y 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 A ver chicos, desafortunadamente Fortnite YouTube funciona de la siguiente manera Tengo que llegar a que este video llegue a los 10 minutos y eso me ayuda a mi porque lo recomienda Puedo ganar un poquito más de dinerito en cada comercial y los minutos son mucho más Así que nada, como siempre voy a aprovechar este pequeño momento para agradecerles Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo últimamente Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse que me ayuda un montonazo Y ahora si, como siempre, cuídense, suscríbanse y bye bye